Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la Misa del Pater, bienvenidos a la Sala de las Calderas, bienvenidos a un ratito de diversión, como todos los domingos, que no fallo nunca. ¡Chicos! ¡Activense, guapetones! ¡Despega-bosh! La Misa de Padre Zorro ¡Activos! ¿Qué tal chicos? Chicas, chiques y todo tipo de inclusivos. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal estáis pasando el verano? ¿Estáis de vacaciones? ¿Estáis trabajando? ¿Estáis un poco acalorados? ¿Qué tal os encontráis? Yo, bastante bien. ¿Podría estar mejor? Sí. ¿Podría estar con un mojito en la playa? Sí. Pero aquí estamos, porque hay que hablar de las noticias más candentes de nuestra guía Comunidad Fitness. Y sí, hoy vamos a hablar de la boda, de la presunta boda de Borja Sanfélix, píncipe encantador, con esperanza de entrenamiento, que ha habido una petición de mano. Toda la santa semana los zorretes salivando porque me lo habéis enviado a doquier pidiéndome pater, esto hay que comentarlo, y obviamente pues lo vamos a comentar. De hecho, va a ser la perlita de esta calva de no pelos. O sea, así te digo. En principio la semana no había sido muy monstruosa, pero a punto de ponerme a grabar me han avisado de que Joe Linder ha fallecido. Sabéis que normalmente no suelo hablar de fallecimientos porque me parece un tema peliagudo del cual no me termina de... no me siento cómodo. Pero bueno, yo te lo cuento. La semana ha sido muy tranquila en cuanto a monstruosidades en territorio español, pero tenemos, pues bueno, el fallecimiento de este culturista, creo que era. Sé que era muy conocido en redes, pero realmente no es una persona que siguiese, por lo cual no sé si es culturista o un influencer fitness, sé que tenía millones de seguidores en Instagram, pero no le conozco mucho. Joan Pratels, tu cultureta de confianza y tu oso hibernando. Yo desconozco por completo cómo debe roncar un oso pardo. ¿De cuántos kilos? De muchos kilos. Pero si se tiene que parecer a algo, de seguro se parece a eso. Joan Pratels recientemente ha abandonado territorio español, pues porque después de la resaca de emociones con su competición, que tuvo un resultado poco deseado, pues nada, se ha marchado a Estados Unidos buscando un poco de paz, buscando un poco de tranquilidad. Necesitaba estar en Estados Unidos, necesitaba estar tranquilo, necesitaba todo eso realmente, y yo creo que Marta también la necesitaba, tenía muchas ganas de estar aquí, es todo lo que queríamos estar aquí realmente. Suelen decir que los culturetas después de competir tienen una especie de cansancio acumulado y se van durmiendo, pero que pestañeas y se duermen. Tú vas con un cultureta al parque, te sientes en un banco y de la que miras para allá te giras de nuevo, se te ha dormido. Entonces Joan está en esa fase, en la fase de recuperación y a la que te despiertas, pues echa una cabezadita. Tiene a Marta como pareja un poco sibilina, porque claro, es que se parte el culo por una apnea un poco larga, ¿eh? Es una apnea que si yo fuera su novia, y se supone que le quieres, yo me preocuparía. Pero a ella le hace gracia, ¿a poco más? Se nos afisa Joan y a ella le hace gracia. Que podemos esperar de una señorita que le pone trampas por mitad de casa. Siguiente entrante, chicos, y a este le vamos a disfrutar, pero es posible que me juegue el cuello, es posible que me juegue un navajazo, es posible que me juegue la vida, pero escúchame, me la juego, porque es demasiado bueno. La dieta realmente es lo más fácil, delfines. Juro que he dudado, ¿eh? He dicho, esto es oro, pero si lo saco, me juego un puñetazo. Delfines. Delfines. Pues he hecho así, el compendio, lo he hecho así, la balance, digo, me compensa, sinceramente, porque es que no puedo resistirme a la tentación de comentar esto. La dieta realmente es lo más fácil, delfines, ¿vale? El influencer delfines. Delfines. Nos la estamos jugando porque lo mismo es un cacho de pan, pero da la impresión de que tiene una navaja, pero que parece una espada eso, ¿eh? Tiene pinta de llevar una buena chirla o una buena mariposa de esas, una buena espada, porque cuando se expresan de esta manera, que es así un poco como desganados, como que la vida se les hace bola, como que les pesa vivir... ¿Es sano o no? Pues me chupa un huevo, ya no lo sé. Pues yo cuando veo esta jerga, inevitablemente les asocio a los típicos, pues, chavales de barrio, pero chavales de barrio que quedan con el Michael en un banco. Bueno, me chupa un huevo, ya no lo sé. Mozo, si me estás viendo, por favor, no me apuñales, te lo digo de corazón, quiero seguir viviendo. Pero tú entiendes que me ha hecho mucha gracia lo de los delfines. Delfines. La cosa es que este chaval, que luego a las 8 ha quedado con el Michael en los bancos, ha salido esta semana comentando que hacer dieta es lo más fácil de los delfines. O sea, siempre como, ceno y desayuno lo mismo, ¿vale? Que él siempre desayuna lo mismo, come lo mismo y cena lo mismo. Pater, ¿nos parece correcto? Me parece correcto. ¿Por qué? Porque esto se llama adherencia. Los científicos fitness siempre te dicen una cosa, la dieta es importante hacerla lo mejor posible, pero la base de todo es la adherencia. De nada te sirve la mejor dieta del mundo si no tiene adherencia y la dejas de seguir a los dos días. Pues este chaval no se complica, máxima adherencia, desayuna, come y cena lo mismo. Como y ceno, pasta con pollo o arroz con pollo y desayuno huevo, ¿vale? ¿Que no es lo más sano? Yo no lo sé. Yo soy influencer fitness, a lo que te voy a influenciar, a lo que te voy a enseñar es a ponerte fuerte, no a estar sano. Luego señala que, claro, esta adherencia quizás va un poco en contrapartida a lo que viene a ser la salud. Si es sano o no, pues me chupa un huevo, yo no lo sé. Pero que él es influencer de delfines, que lo de la salud, la salud son los padres, que él te va a poner fuerte. Eso te pone fuerte. La salud, pues si te mueres, es problema tuyo. ¿Por qué? Porque es influencer delfines. Delfines. Juro por Dios que dice delfines. La cosa es que este buen chaval es sincero. Él te dice, yo te voy a poner fuerte, sano, igual te mueres. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues sinceridad es un tío que va de frente, te dice las cosas como son, este te apuñala y te avisa. Si me vas a apuñalar, avísame, eh, que me preparo. Me da buenísimo una guardia. Me ha chupado un huevo, yo no lo sé. Lo que él tiene claro es que la dieta es efectiva, adherencia y eficiencia, ¿vale? Porque dice que se va a poner fuerte y va a ser el que más va a pinchar. Yo lo único que sé es que me voy a poner fuerte y voy a pinchar más que nadie. Si te lo estoy diciendo que lleva navaja, porque quiere ponerse fuerte para pinchar más. Chiste muy malo, correcto. Por estadística, tengo que decir que sé que pinchar se refiere a copular, ¿eh? Porque habrá alguno que me ponga en los comentarios, Pater, que pinchar es frungir, lo sé, pero era una broma, estúpida, estoy aquí para entretenerte, guapo. Te lo digo de corazón. Por estadística, si no lo digo, uno me pone, uno o varios, que no me he enterado que pinchar es frungir. Te lo digo yo. Te voy a pinchar más que nadie. Pinchar es frungir de toda la vida, de vocabulario del Michael en los bancos. La gente... Uf, que me meto en lío, si iba a decir la gente normal. La gente ya un poco más madura y asentada como el Pater, pues dice copular. Que también te digo, es que tengo una hostia del copón, ¿eh? Copular. Y el pollo, ¿qué es la potreína? Escúchame, mozo, no te enfades, ¿eh? Yo no te quiero calentar mucho, pero juraría que has dicho potreína, ¿eh? ¿Qué es la potreína? Yo conozco los glúcidos, los lípidos y las proteínas. La potreína... Es que, hostia, cuesta, ¿eh? Tiene que pensarlo, ¿eh? La potreína yo no la conozco, ¿eh? Que lo mismo es una versión actualizada de las míticas bruteínas. Que es la potreína. Delfines y potreína. Este es un genio, ¿eh? Así es la vida y así es el fin es, ¿vale? Yo, sinceramente, es que le banco. Que no estoy diciendo sarcástico. Yo le banco porque le veo a un tío que no se complica, un tío que controla el estrés y un tío que busca la efectividad. Lo tiene claro, busca eficiencia y adherencia y es que a él le va bien. Le va bien, entonces, ¿quién eres tú para llevarle la contraria al influencer delfines? Delfines. Siguiente entrante zorrete de mi corazón. Si estás viendo esto es que todavía no me han apuñalado. Byron Clusters, el eterno. Byron Clusters te podrá caer mejor o peor. Tu opinión la respetamos. Pero lo que es innegable es que es eterna juventud. Es que es eterno. Es que es lo que siempre te han dicho de no dejes morir al niño que llevas dentro. ¿Por qué este hombre no? ¿Qué no? ¿Qué no? Es la representación de la eterna juventud. Pater, ¿por qué? Porque esta semana ha salido en un TikTok que no te voy a mentir, me ha costado entenderlo. Yo, yo, porque hostias no se acaba la puta guerra. Y básicamente dicen, yo, yo, porque hostias no se acaba la puta guerra. Me lo he apuntado porque es que está complicado, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que dicen eso, sueltan esos alaridos y aparece Byron Clusters ante todo pronóstico para finalizar el TikTok. Entra en escena, no entiendo muy bien su rol, ¿vale? Pero se respeta, ¿eh? Pero entra en escena, mete así como unos brazos un poco raro, un poco como medio de rapper. Pero como si tuviera algún tipo de problema. No lo digo por falta de respeto, pero parece que tiene algún tipo de problema. Es como si fuera un rapero un poco, pues, vamos a decir, problemático. Mete así unos de brazo y se va. No dice nada, Zorrete. Se va. Se respeta, ¿eh? Que de verdad, que esto es un canal inclusivo, pero te mete unos brazos ahí que no entiendo muy bien. Pero bueno, es su rollo. Esta semana también hemos visto a Joan Pradesh juntándose con los más grandes de Estados Unidos. Hace poco avisó que le suda un poco la polla, pues, bueno, el debate que ha surgido en redes sociales en torno a influencer, cultureta, que tiene que poner el foco en el culturismo y calmarse un poco. Pues él ha dicho que más y mejor, ¿no? Estaba el debate en plan de que a lo mejor tenía que calmarse un poco las redes sociales de vez en cuando por el tema del culturismo, de la preparación. Y él ha dicho, ¿cómo va? Que más y mejor. Y está en esa fase porque esta semana ha grabado con Derek Lushford. Y bueno, han estado haciendo una especie de entrenamiento de tríceps y el señor Derek Lushford, pues, le ha metido unos, unos, unos nice. 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 Y estaba ahí con los típicos tips, ¿no? De colocar así el codo, de conexión mente-músculo y le ha metido unos cuantos nice. Nice. Antes de irse a Estados Unidos, Joan hizo una participación en Yo Internet, que es un programa, vamos a decir, bastante informal. Yo tengo que decirte que muchas veces lo hemos hablado, que no puedo ir a parques de atracciones. A modo de resumen, lo que me ha quedado claro es que Joan no se puede montar en las atracciones de los parques de atracciones, que debido a sus dimensiones físicas no puede montarse, no está permitido. Ahora entendemos por qué está tan de mal humor últimamente. No le dejan montarse en las montañas rusas al pobrecito Joan. Estepa esta semana ha sido juzgado por un juez muy estricto. Normalmente los gulturetas, mientras están en mitad de una preparación, pues, mandan el check, la revisión a su coa. Se hacen un vídeo posándonos y después se lo envían para que vea el coax, pues, cómo va. La cosa es que esta semana no tenemos muy claro si el check era para su coax, para subirlo para Instagram o para el perrete. El perrete tan guapo que se ha sentado incluso para juzgar detenidamente. También te digo, eh, no sé qué tipo de desarmado ha decidido que ese perro se llama Pepe. Sí, lo pone ahí en la historia. Pepe. Bueno, señores, llegamos al punto de ojo del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Bueno, chicos, despegamos. Felicidades, torrete de mi corazón, porque últimamente los entrantes de Borja Janfrelis y el bíndipe encantador y esperanza de entrenamiento os están gustando bastante. Está empezando a ser uno de vuestros entrantes favoritos porque muchos de vosotros me decís que no les aguantáis. Pero tenemos una relación un poco tóxica con ellos, porque en verdad son bastante insoportables, pero les sacamos siempre a alta frecuencia. Y estoy cagando duro. Yo voy de frente, no me escondo, es una relación muy tóxica, eh, porque realmente me parece fascinante, pero a su vez me cuesta digerirlo, pero no puedo evitarlo, ¿por qué? No lo sé. Estoy cagando duro. Que no lo sé. Vamos, bien. Os encanta esta parejita, es que os encanta, y es así. Claro, esta semana habéis visto que ha habido una petición de mano de matrimonio, y claro, estáis que habéis pasado la semana salivando. Obviamente me habéis metido mucha presión, porque claro, aquí hay mucha tela que cortar, pero yo solo puedo decir que viva el amor. Es bastante bonita la noticia, tampoco puedo ser tan desalmado, vosotros queréis ver el mundo arder, pero que viva el amor. Zorrete, te pongas como te pongas, en principio es una buena noticia. Se van a casar. Ahora bien, vamos a contar muchas cosas, porque obviamente hay muchas cosas que contar. Para el que no se haya enterado porque vive dentro de un frigorífico, o el príncipe encantador, este fin de semana celebró su trigésimo séptimo cumpleaños. Semanas atrás venía dando la turra de que se iba a preparar la de Dios, de que iba a venir gente muy influyente, que tú, por ejemplo, no podías ser porque no eres nadie. No, 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 José María. Venía contando que iba a preparar la de Dios. Bueno, 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 eso iba a ser un evento que, vamos, ni la Fórmula 1. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha aprovechado dicho evento, dicha congregación de estrellas, ¿no? Que fueron allí a verlo para pedirle matrimonio. A esperanza de entrenamiento. No me voy a ir a subir aquí para... Me voy a ir aquí para algo muchísimo más importante que es... Para pedirle... Que se case... ¡Ey! Yo he visto las historias y te voy a ser sincero, zorrete, para toda la turra que ha estado dando estas semanas, yo me puse así a mirar un poco y dije... ¿Pero quién cojones son estos? Tanto gente influyente, gente influyente, y digo... ¿Pero quién cojones son estos? Vosotros sabéis que en esta parroquia, en la sala de las calderas, que hace un calor que te cagas, vamos a decir que el baremo para cuantificar gente famosa o no es que te conozca fuerte. Se hagan conocer porque no son nadie. Si te conoce fuerte, eres famoso. Si no te conoce fuerte, no eres nadie. ¿Qué nombres tú, calmariano? Pues yo estuve viendo, sinceramente, la fiesta y dije... Forte a estos no le conoce, ¿eh? Daba cara, dime cómo te llaman, nombre y apellidos. Tú por mucho verificado que tengas, si forte no te conoce, no eres nadie en el mundo del fitness. ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Te mete un... ¿Pero tú quién cojones eres? Identifícate nombre y apellidos. O te mete un... ¿Y tú qué has ganado? Y te hunde porque no puedes contestarle. ¿Qué nombres tú te has ganado? Tiene 300.000 Mr. Universos. Vas tú a decirle, fuerte soy... ¿Pero tú quién cojones eres? ¿Qué has ganado? Se hagan conocer porque no son nadie. La cosa es que quizás todo este despliegue técnico, este despliegue de recursos para el cumpleaños del Borja, del fitness encantador, ha sido porque iba a aprovechar la... 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 Me he buggeado. La situación... Me he buggeado. La situación para pedirle matrimonio, pues a esperanza de entrenamiento. Quiero decir que el príncipe es muy turra, sí, pero que quizás en condiciones normales no hubiese montado tremendo tinglado. Es que no lo sé. ¿Ha celebrado ya cumpleaños así por todo lo alto? Es que no lo sé. Pero me explico, ¿no? Que a lo mejor tanta turra, tanto tinglado ha sido por esta... Pues bueno, por este acontecimiento especial. Que no lo sé. Que a lo mejor todos los años monta toda esta parafernalia. Es que no lo sé. Yo es que lo veo y digo, pero qué pereza. Si yo cuando cumplo años no es que no lo celebre. Es que si no aviso a nadie mejor para que me dejen en paz. Si yo no quiero que me feliciten. Por eso te pregunto, ¿este señor monta ese tinglado todos los años o es porque le ha pedido mano a la esperanza? Bueno, sea cual sea sus motivaciones, la parejita ideal, la parejita estelar, la parejita de Hollywood. La parejita, sobre todo, bastante artificial de laboratorio, pues se van a casar. Yo solo te voy a decir una cosa, zorrete mi corazón. Si los cumpleaños son así, que Dios nos pille confesados para la boda. Si él celebra los cumpleaños así, no quiera saber la que va a liar en la boda. Que Dios nos pille confesados porque la que va a liar va a acabar con todos los recursos del planeta. Si no éramos suficiente para ser invitados en su cumpleaños, no quiera saber su boda. Va a montar un anillo de seguridad, un perímetro de 30 kilómetros, para que ni te acerque. Apestoso. Pater, ¿cómo fue su cumpleaños? ¿Qué te pareció? Bueno, a ver, varias cosas para comentar. Le presentan, le sacan una tarda con su nombre, Borjas. Es que le hacen mucha ilusión estas cosas y se tiene que respetar una tarda enorme con el nombre Borjas. Le sacaron la tarta personalizada y bueno, se le ve con una ilusión, pues que es que es un niño. Borjas es un niño, se le hace mucha ilusión y es algo muy bonito. Como buen niño que todo le hace una ilusión gigantesca, pues le regalaron un Lego. Mirad el regalazo de Rubén y Marta, este pedazo de Lego guapísimo. Le regalaron un Lego de un coche para que lo monte tranquilamente y disfrute montándolo. Claro, es más 16. Eso sí, yo me he dado cuenta de que esto es para 16 años, esto es muy mayor, esto es nivel experto. Él tiene 37, 37º cumpleaños. ¿Estará capacitado? No lo sabemos. Y todavía tenemos al de los chiquillos para montar el de 9 años. Claro, luego ves que el de 9 años no lo ha montado y ya tiene el de 16 y le está haciendo un poco de bola. Aquí, sobrecarga progresiva, señores. Y con el de 9 todavía no ha terminado, poco a poco. Eso sí, yo me he dado cuenta de que esto es para 16 años, esto es muy mayor, esto es nivel experto. No ha terminado el de 9 y le metes el de 16, no va a poder. ¿Habéis hecho algún meme con la indumentaria que llevó a su cumpleaños? Que se parece al padre de, creo que se llama unos dibujos como Safari Familia, ¿no? Era como una familia que vivía de Safari, básicamente. Y el padre llevaba un atuendo que se parece bastante al atuendo que ha llevado nuestro querido Pindipi encantador. Os lo juro que puede sonar la excusa de cómo proyectar, ¿no? En plan, lo habéis hecho, pero he sido yo. Os lo juro, créditos al zorrete, que no, que me lo habéis pasado, que yo no lo he hecho. Que si lo hubiese hecho yo no pasa nada, joder, he hecho cosas peores, pero que no lo he hecho yo, en serio. Que no lo estoy diciendo como la típica excusa, me habéis preguntado mucho y por eso hago este vídeo, ¿no? Que es la típica de los youtubers. Que alguna vez la he hecho, puede ser. Alguna vez puede que haya exagerado, puede ser, muy diferente. Pero de verdad, ¿eh? Me lo habían pasado los zorretes, que os carga el diablo, ¿eh? Guapetones, misa rapidita, porque me voy a descansar. Necesito un poco aflojar, que últimamente estoy grabando muchísimo y necesitamos ser felices. Y es que en verano, os veo a todos en la piscina y me dais envidia. Así que, misa rapidita, muchas gracias por vuestra activación. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.